Hola a todos, esto es un vídeo que voy a dar mi opinión sobre un tema que lo estáis viendo en el título y voy a comenzar. Hace poco en mi familia nos vimos obligados a comprar un televisor nuevo el anterior se nos rompió, lo llevamos al seguro y al seguro básicamente no le salió de la polla repararlo pero no solo no le salió de la polla repararlo sino que encima se lo quedaron en plan, bueno, yo lo llevo y si me lo reparas bien, pero encima se lo quedan los hijos de puta bueno, pues no pasa nada, tuvimos que comprar otro y ya que comprábamos otro pues lo compramos con el 4K, el HDR una televisión, la verdad, bien, una televisión buena, además es bastante grande y no sé, me hacía ilusión hacer un vídeo hablando sobre mi opinión, no de esta tele en general no una review de si merece la pena esta tele, sino si merece la pena comprarse una televisión una televisión nueva para aprovechar las nuevas tecnologías que traen como pueden ser el 4K, el HDR y el color profundo, todas estas cosas, ¿vale? y bueno, lo primero que quiero decir es que la diferencia se nota pero no es una diferencia abismal, a lo mejor como del 720p al 1080p la verdad que del 4K al 1080p se nota, pero no es una diferencia que tú puedas percibir decir, hostia, es que es un salto muy grande no, lo ves y dices, se ve muchísimo mejor, evidentemente pero no es una diferencia que tú la estás viendo y dices, vale, perfecto ha merecido totalmente la inversión no, yo ahora mismo veo una peli en 1080p y paso al 4K y sí que digo, coño, prefiero verlo en 4K pero 1080p, si lo tengo que ver en 1080p, no me quejo no pasa como con el 720p, que sí que se ve verdaderamente mal comparado con el 1080p y bueno, es una diferencia que quieras que no, al no ser tan grande no creo que merezca tanto la pena lo que sí que creo que ya hace la diferencia es el HDR, el OLED estas televisiones, a diferencia de las televisiones típicas, por así decirlo tienen una característica que es que cada píxel es una luz independiente es un LED, vale, y esto lo que hace es que los colores sean más vivos y sean más realistas, por así decirlo porque por ejemplo, si tú estás viendo un negro un color negro en una televisión normal sí que es verdad que ves negro, pero lo ves como con un poquito de iluminación en este tipo de televisores, el color negro es negro, negro, negro es decir, las partes negras de la televisión están apagadas lo vais a ver aquí en un vídeo, que literalmente lo he grabado con la cámara y la cámara no captaba ningún tipo de luz era literalmente color negro eso sí, luego los colores que tengan que representar la tele los representan, que además se ven muy bien se ve un color muy vivo muy, muy vibrante pero que no está saturado y la verdad que eso para mí es una diferencia muy, muy notoria luego, con el tema de las películas porque claro, tú puedes tener un televisor 4K pero las películas tienen que estar en 4K y hay un problema para mí que es que la mayoría de películas de Netflix, de Disney+, de las plataformas no están en 4K muchas sí y la verdad que se agradece es más, cuando estás en Netflix navegando por una película por Disney+, por la plataforma que sea te lo va a indicar te va a indicar si la película es en 4K con el Dolby Vision el Dolby su puta madre 5.1 Sol Dolby Surround sonido HDR no sé qué eso te lo va a poner todo pero hay películas que no lo tienen que no tienen ni el 4K se ven en 1080p claro, yo ya os he comentado que el 1080p para mí tampoco es un problema pero claro, si te compras un televisor de ciertas características la gracia es aprovecharlas y poder ver las películas con esta característica en 4K por ejemplo, me pasó con la película de Avatar que para mí es una película que siempre se ha visto muy bien encima de van a sacar la segunda parte pues la quería ver y me dio la sorpresa de que esa película pues resulta que no está en 4K está en 1080p ni siquiera está con el HDR tal entonces dije hostia, está muy bien esto de tener una televisión de la polla con todas las características pero que luego haya películas que no aprovechen esta técnica pues la verdad que es un fastidio y verdaderamente también echa un poco para atrás para aquellos que no que se quieren comprar una televisión yo os digo hay muchas películas que todavía no están en 4K por lo menos en las plataformas supongo que si te buscas en internet o compras el Blu-ray pues sí que tendrás la película en 4K pero la verdad que no que a mí no me gusta esto de que haya películas que no estén en 4K sobre todo sabiendo que hay películas que tienen remasterización en 4K pero bueno es una cosa que la tendrán que mejorar y yo supongo que con el tiempo irán pues metiendo versiones de películas en 4K espero que lo hagan ¿no? porque bueno supongo que es una tecnología muy nueva y hablando de tecnologías nuevas sin esto de las televisiones y el cine es una tecnología que pues relativamente ya lleva unos años voy a hablar de los videojuegos y de los videojuegos no he podido probar nada porque para jugar a 4K en los videojuegos aparte de necesitar una pantalla que represente el 4K lo que necesitas también es un dispositivo que pueda reproducirlo en este caso ya sea una consola o un ordenador en el caso de los ordenadores vas a necesitar un equipo muy potente ya estamos hablando de tarjetas RTX y ordenadores de más de mil euros y mucha gente no tiene eso entonces si estás pensando en jugar en 4K eso es un ordenador y tú pensarás bueno pues yo no juego en ordenador juego en consola también es un problema porque creo que la PS4 lo voy a buscar PS4 nativamente no tiene no tiene 4K creo que solo la PS4 Pro y para jugar a PS4 Pro en 4K pues sinceramente no es una cosa que merezca la pena porque los juegos de la PS4 Pro están en 4K algunos y no son 4K del todo son como rescalao es una movida Xbox One creo que tampoco tiene juegos en 4K y las nuevas consolas Xbox Series S y Play 5 y bueno Series X perdón tienen 4K pero son unas consolas que primero es difícil de la polla conseguirlas y son bastante caras entonces dar el salto a estas consolas y a esta televisión para jugar en 4K no lo veo todavía como ya os he dicho el 1080p no tiene mucha diferencia y encima en videojuegos hay que hacer un gasto adicional más que la tele porque si tú te compras la tele la tele ya viene con Netflix con Amazon y con el huevo y pues solamente tienes que contratar Netflix y mucha gente ya lo tiene por defecto hay algunas películas que están en 4K y lo puedes aprovechar pero para poder aprovechar 4K en videojuegos aparte de hacer el gasto adicional de la televisión que ya es una pasta tienes que comprarte una consola de última generación o un ordenador que rondará los más de 1000 euros para poder jugar bien en 4K entonces bueno yo creo que mi conclusión es que si tienes que comprarte una televisión ya que te compras una televisión nueva te la compres con todas estas nuevas tecnologías que seguro que en el futuro se siguen aprovechando mejor y que seguro que son un improvement bueno una mejora importante ahora si tienes una televisión 1080p que se ve bien que la tienes en el salón y que no se ve mal que te hace que te sirve no te compres un televisor en 4K porque no tiene sentido a día de hoy porque es mucho dinero y aunque se vea muchísimo mejor la verdadera lo verdadero es que no no merece la pena entonces bueno ese es mi veredicto si puedes si tienes una televisión ya que te hace el apaño pues no hace falta que te lo compres si tienes que comprar una televisión a la fuerza porque se te ha roto o lo que sea pues entonces cómpratelo cómpratelo con todas las características porque ya te vas a comprar una televisión nueva pues aprovechas y nada este es mi vídeo espero que os haya gustado es un vídeo así más cortito pero bueno espero que os haya gustado y nada nos vemos en la próxima